El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Seguimos, es el ritmo de la mañana de Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, como siempre, iniciando este programa con el himno de estas navidades del señor Álvarez Quedez. Dios lo tenga en su alma, un clásico del merengue realmente. No sé por qué, pero su último tweet fue Pajochi. Qué vaina, eh. ¿Qué le dijo? Él murió. Claro que murió, loco. Hace como tres años, como tres años murió. El último tweet fue como que, ah, oh, chisme hermano, República Dominicana. Ay, Dios. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, al mismo golpe él llamaba mucho. ¿Qué le dijo? No sé, pero no lo taggear en Twitter. Iniciamos este programa del día de hoy con una pregunta sencilla para ir soltando, ¿no? Ya estamos entrando en un nuevo año, nuevas oportunidades, nuevo flow. Usted que quiere hacer cambios en su vida. Peter ya me comentó fuera del aire de que se va a quitar los dreads para iniciar un nuevo año. Que entren cosas buenas y nuevas. Pero para hacer eso, tienes que ir dejando de hacer cosas. Sí, hay que dejar soltado. Para que entre, tiene que salir. Tiene que ir dejando cosas para que este año entre bien, de verdad. Sí, te fuiste con el 2021. Por ejemplo, yo tengo que dejar de ir este año, que se va ahora el 31 de este mes, ahorita a las 12 y 1 de la noche. Sí, allá el viernes. Sí, ya. Tú tienes que soltar toda esa vaina negativa que pasó en este año, todas esas cuestiones. Todas esas mujeres y a la gran yegua que andaban detrás de ti nada más por tu dinero. Sí, sí, tienes que ir dejándose allá. Tienes que ir dejándolo ya. Ya. Ya es una cosa que se quedaron en el 2021. Tienes que proponerte para el 2022 que las mujeres que lleguen a tu vida sean ellas que te paguen a ti si vas a tener sexo. Exactamente. Señores, piensa y analiza lo que estamos diciendo. Esto es un programa, estamos arrancando espiritual. Que ya por suerte, por suerte. Tienes que ir dejándose de dejar a Mau. Ya tienes que ir dejando a Mau. No, imposible. Tienes que ir dejando a Mau. Son fines de semana, todos los fines de semana para Mau. Enero entero lo voy a pasar. Ey, ya está bueno. Tienes que ir dejándolo para que entre bien el año. Oye, ella. Tienes tan pocamente. Un amor que trabaja. Que en su marido y con Mau. Que venga él. En un campo. Ella regala tabla a un hombre que viene a un campo. ¿Cómo que se ha ofendido? Tienes muchísimos palos y vainas. Mi amor. Tú no estás entendiendo. No, 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 no. La comprensión es A, B. Se nota. Sí, exacto. Tú no ves que yo no te mire. Calle A, calle B y calle C. 809-5-4-5-3-1-96-50. Llámanos y coméntanos eso que tienes que ir dejando ya para que inicies un año nuevo. Bien, de verdad. El romo. Hay que bajarle al romo. Buenos días. Sí, porque se diga. Hola, niña. Hola. Tengo que ir dejando de pensar que mi suegra me va a pagar 20 mil pesos que le presté hace como 3 años. ¿En serio? No me lo va a pagar. Sí, no te has dado cuenta. Bueno, papi. Déjalo ir. Bueno, mi negro. Ah, 20 mil pesitos. Eso no era. Vende mil pesos. Tú sabes que yo tengo que dejar de ser tan buena gente con la gente que me maltrata a mí. De verdad. Sí, ya. De verdad. De verdad. O sea, eso es algo que tengo que cambiarlo urgente porque la gente... Se aprovechan. Sí. Se aprovechan de tu nobleza como el chavo. Sí. Usted deja maltratar a tu edad ya. O sea, sí. Uno se deja maltratar cuando es niño y cuando es viejo. Lo digo en el sentido de que hay gente que se dedica en cuerpo y alma a hacerme daño. Yo no les hago caso ni siquiera. ¿Entienden? Tengo que cambiar eso. Este año 2022, usted que me está escuchando ahora mismo, que tal vez está callado con este secreto, tiene que ir pensando ya en elegir una de las dos familias que tú tienes. Bueno. Ya no se puede. Este año 2022 viene fuerte a nivel económico. Declárate. Ya. Sí, la mejor manera es esa. Tener dos familias es bueno porque es una excusa que tú tienes para administrar tu dinero. ¿Cómo sí? Pero cuando se enteran. Cuando usted, claro, cuando se enteran. Pero cuando está callejón, no. No te pueden exigir porque las mujeres deben ser conscientes porque, coño, mira, te van a tener dos familias, tengo que llevar el paso. Oye, yo voy a pagar el mantenimiento este mes, por ejemplo, para que tú paguen el otro. Se preocupan las mujeres por invertir. Es verdad. Es una realidad. Es una realidad. Eso que tienes que ir dejando para que este año 2022 entre caché, entre bien, entre bien sabroso. Que tú digas, ok, por fin ya tomé esta decisión que tuve que tomarla en el 2021, pero todavía venía tambaleando del 2020, que no fue un buen año. Y necesito ya tomar esta decisión para que este año 2022 entre como debe de entrar en las películas porno. Por. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin condón. Entra heavy, entra tallado. Es verdad, profesor. Es verdad. Cosa que tiene que ir dejando. La olla. Ay, qué olla. Tú sabes que más que la olla es las afirmaciones de olla. Y eso, yo soy una maestra en eso también. Que voy diciendo, no, yo estoy en olla. No, yo no tengo cuarto. Tania va por más. Es verdad. Va por más la doña. Es un piropo. Porque es verdad lo que dice Adrián, no es lo mismo estar en olla que afirmar que tú estás en olla. Que en tu mente tú te propones que tú te en olla. O sea, es una meta de olla. Tú no leíste el libro de Toxicro. Hacerle caso. Hacerle caso a gente que hablan así. Tienen que dejarlo ir. Sí, es verdad. Es verdad. No pueden tener esto. Hay gente que se hace panas de la gente que pide a la calle. ¿Verdad que sí? Y de achelito en achelito, de 25 a 25, que tú le vas dando casi diario. Un día sí, un día no. Tú lo calcules. Un dinero al año. Si tú te lo propones, tú lo puedes lograr. Sal positivo todos los días a la calle. Es el discurso de la miseria, Peter. Tú no puedes. Porque mientras más tú repites la cosa, más te la crees. Y no puede ser así. Tú no ves. Yo soy una tipa rollista. Buenos días. Realista. Buñi. Buen día. Este año 2022 voy a dejar de juntarme con gente que para cada solución tienen un problema. Ay, sí. Felicidades. 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 Dígame. Voy a dejar de, voy a dejar ir este año 2021. Ahorita a las 12 y 30 y, ¿cómo es? A las 12 y 1 de la noche. Voy a tener que dejar de juntarme con gente que yo sé que se van a morir en el 2022. Ey, es verdad. Que están cerquita de morir. Hay tres ahí. Mira, por cierto, ese que tú siempre tienes en la boca ha sobrevivido años. Los tres años que yo tengo aquí te lo ha sobrevivido. Un real inmortal. Me dice por aquí un amigo que este. Estoy yendo a pedazos. Ay, Dios. Tengo un amigo por aquí que me escribe que ya él tiene que ir. Y vuelve, y vuelve. Ese cacharro que él tiene de carro, lo está poniendo viejo. Sí, tiene que ir. Sí, señores, yo tomé la sana decisión también de salir de mi carro. Es verdad, no, de verdad. Esos carros viejos ponen, ey. Mucho de ahí. Sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Los carros viejos ponen. Dejen de ir eso ya, este 2021. Y ese carro que él tiene, la vez que tiran un techo amarillo y ponenlo con chaya. Lo relaje. Sí, ya está listo, profesor. Está corriéndole como el diablo a la otra conversación del tema. Sí, claro. Pero mira, ahí su... Para que yo me conozco. Buenos días. Ponle ese cuerpo, jochizanto. Si hubiese bebido ayer, lo suelto. Buenos días. Adelante. ¿Eso qué tienes que dejar tú? Yo, se ligame ya con gente que siempre un problema, una vaina. Se pegan. Cuando salgo a bebé, nunca tienen cuarto. Quieren seguir siempre la fiesta. Y te ponen contento, pero ellos no están gatando. El que gato eres tú. Ya, estoy ligado con esa gente. He borrado el número de gente. Ya, para que ni me vean dónde yo estoy. Cuando pongo mi estado. Sí, de verdad. Déjalo ir. Bloquéalo. Algo está pasando en mi vida. Porque en los últimos días, durante todo el año, ¿verdad? Durante todo el año, mi vehículo siempre, estaba full de gasolina. No hay pilla. En los últimos días, he arañando que veo el tanque a cada rato. Eso daña la flota. Entonces, algo está pasando en mi vida. Tengo que dejar. La junta de ver conmigo, te tiene mal. Creo que la... Voy a tener que sacarte. Desde el día que ustedes nos chocaron. Sí. Ahí se me desgració el vehículo. La sal se te pasó al vehículo tuyo. En esa sal del carro de adresa se te pasó a ti. Buenos días. Diablo, sí. Tengo que dejar la segunda base, pero es que me encanta. Ah, tú ves. Los cuernitos hay que dejarlo ya. Los cuernitos hay que dejarlo este año 2022, señores. Usted se pone legal o deje esa vaina. Yo estoy de acuerdo con usted. Porque esa vaina... Mira, en este tiempo yo no le soporto pegarle cuernos a nadie, a nadie. Es una vida maldita. Una vida desgraciada. Y te atrasa. Te atrasa. Estoy hablando genérico. Tú, genérico. Acuérdate. Tú que me escuchas. Sí, sí, la verdad. ¿Cómo se le habla a la gente? Sí, directo. Exactamente. Yo no puedo decir ustedes. Don Roberto perdiendo el tiempo con este hombre. Tiene que ir malos talleres. Entonces, este... Necesito un taller, por cierto. ¿Sabes qué? Yo estoy forzando a uno. Lejos, lejos. Buenos días. La última. Buenos días, muchachores. Adelante, hermano. Contigo cerramos. Ahí está, Alberto. Muchas gracias, hermano. Ahí está. Cerró de verdad. Oye, Alberto. Pues estaba yendo, por el instante. Sí, Alberto. Yo estoy forzando un taller. Estoy usando un taller ahora. Ajá. Pero no, un taller no en Boca Chica, no en un taller así lejos. Lejos, lejos, lejos. Manejos de crisis. Seguimos con más. El ritmo. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.